¡Suscríbete al canal! Vamos a contar la historia de Kike y de por qué tengo estos pelos, como siempre, así usual. Le han operado y le han castrado y resulta que Kike parecía que tenía dos años, según nos dijo la señora, pero en realidad tiene más. Y el Bete dice que debe tener entre 5, 6 y 7, así que lo hemos inscrito como 5, para que sea más jovencito. ¡Kike! Y Kike te ha contado el Bete, más cosas, ¿verdad? Que le pegaban mucho. No, eso no me ha contado el Bete, me ha contado el señor Bachar. Ah, pues la señora que lo tenían encerrado todo el día y cuando se hacía pipi encima le castigaban pegándole. Bueno, si no le sacaban. Eso es convertir en eunuco a un perro. Lo que se le podría hacer a muchos señoros que violan a gente, cortarle los huevos. Mira qué feliz es ahora mi niño que no tiene ni ansiedad, ni quiere echar... Pero sí, sí, los puntos te molestan, ya lo sabemos, no te los toques. ¿Eh? ¿Qué te digo? Y ahora es un perrito muy feliz. ¡Kike, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo se va a llegar? Ahora se hubieran dado cuenta que llega. No, es que ahora le debe picar y antes no le picar. Has encontrado la técnica de arrastración. ¡Qué contenta! Me da pena que este señorito, que en realidad está aquí piando... ¿Kike? ¿Kike? No puedes pasar. No puede pasar. A ver, es un poquito toro, porque... Pues, pues, sí. No sabe jugar. Todavía no ha jugado nunca. ¿Verdad? Nunca has jugado, porque yo creo que en tu vida nunca has jugado. Has sobrevivido. Miren lo que acabo de encontrar. Es un sustitutor... ¿Sustitutor? ¿Sustitutor? ¡Sustitutor! ¡Sustitutor! ¡Kike, ven! ¡Ay, mi niño! Que no se va a ahogar, ¿no? En su flotador. A ver si llega a hacer la pechurra. Venga, venga, prueba. Espera, espera. Espera, espera. Pregunta. Pregunta. De 1 al 10. ¡Ah! Si uno es totalmente heterosexual y 10 es totalmente homosexual. ¿Qué eres? Yo como Ada Colau. Que era todo al 200%. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¡Chau! ¿Tipos de la industria cinematográfica? De cualquier tipo. Físico, género, orientación sexual, edad, opinión y experiencia. Bueno, los que somos diferentes. Negros, chinos, gordas. Si no lo ponen al guión no te suelen llamar. O sea, en mi caso no me han llamado si no ponía gorda en el guión. Sí. ¿Qué tipo de chica te sueles fijar, más masculina o más femenina? Mi prototipo de chica es este tipo de... Oye, nena. Sí, buena. Que me ponga roja, nena. Que también ella es un prototipo. Pásate universal. Ella es roja. A mí lo que me pone, de verdad, es la inteligencia. Pero a mí me pone la cabeza. He estado con gente de todo tipo. Lo que pasa es que sobre todo me pone el físico. A mí la gente. La gente. Que me pone la mente. Te ha salido la realidad. Quería decir que no me pone el físico. Pregunta. ¿Por qué no hay ninguna actriz... Últimamente algo más, ¿eh? Pero hasta ahora no ha habido una actriz abiertamente lesbiana. ¿Por qué no existen las actrices lesbianas? Sí que hay. Sí que ha habido toda la vida. Lo que pasa es que en el mundillo todo el mundo lo sabe. De todos y de todas. Gente de mierda. Gente de mierda. Gente de mierda. Tú eres un trozo de mierda. Hola. Hola. Nos vamos con Levi's. En español decís Levi's. ¿O decís Levi's? Levi's. 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 Levi's o Levi's. Levi's o Lesbys. O Lesbys también. Nosotras nos vamos con Lesbys. Un pride. Un pride. Para nosotras. Casa Jujujaj. No. Nos vamos a... Estocolma. Estocolma. En italiano hemos descubierto que se llama Estocolma. Así que nos vamos a despedir. A partir de ahora se llama Estocolma para siempre ya. Tati para siempre. ¿Sabes qué guay es esto? O sea, puede hacer mejor tiempo. Qué bien. Ya. Estamos en Estocolmi. Ya hemos llegado. ¿Y qué? Ahora vamos a probarnos una buena cerveza. Zuea VR. Zuea VR. Que es que esto es... ¿Te piensas que es como puro? Pero no. No lo he visto. Es el mejor sitio del mundo. Mirad qué monedas me han dado. Ahora tengo que buscar mi nombretito por aquí. ¿Dónde estoy, cariño? Mira. Ya tenemos una nueva amiga italiana. Que es igual que Jessy G. O Jessy G, no sé. Hi. Ciao. Ciao. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien, ¿eh? Esto es como la Navidad del Pride o algo así. Hola, queridas. ¿Vais a hacer todas para mí? Ella borracha. Ay, tienes que beber. Sí, pero eso no vamos a hacer. Esa gente tiene como una costumbre que es como la de cantar villancicos porque se parece a un villancico. que lo que hacen es que lo que hacen es comer alguna cosa, como unas estas, mirad, esto, ¿eh? Luego, de pronto, de pronto paran, cantan una canción y luego se toman un chupito del tirón. O sea, la gente que viene con sus colegas para hacer esto. Un chupito de esto. Esto sabe a muerte. Yo que soy súper fan de El Pescado, este es mi bote de El Pescado. ¿Lo veis? Pues se va a quedar igual, porque mira. ¡Ay! Pero saca de esa taza, y el DJ que lo conoce saca, y no de la noche para Diego, la canción más deseada, y la baila, y la goza, y la canta. ¿En qué momento? El estribillo, venga, una fan de las Ketchup. Venga, dale. Cucha las fallas. Oye, ¿cantas bien? ¿Estás listas? El extra. Yo sé que él no me ama, solo la noche le llama, me gusta su casa, quiere fumar marihuana, quiere llevarme su mamá. Para hacer pam, pam, para pam, 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 pam. ¡Hola! ¡Vale, dale! Ani, diles algo a las Bistec. Yo las amo, las amo, solo las amo. Mi mejor amigo Álvaro me ha dicho, tú vas a amar las Bistec y yo las amo. Desde Milán, las Bistec, no pueden parar de hablar de vosotras en Estocolmo.